Comenzamos por las tortugas gigantes leopardo originaria de las sabanas de África desde Sudán hasta Sudáfrica, sin embargo es en Somalia donde residen las especies más grandes, pueden llegar a tener una altura aproximada de hasta 100 centímetros pero su tamaño regular es de 40 centímetros, su peso puede ser de un aproximado de 13 a 18 kilogramos, sin embargo pueden llegar a pesar 40 kilogramos. El caparazón de la tortuga gigante leopardo es alto y abovedado, el color de su piel y caparazón es de un color crema amarillento, además de ello su coraza está marcada con manchas y rayas negras, cada tortuga leopardo está marcada de forma exclusiva. Las tortugas gigantes de espoliones africana es originaria del norte de África, además también reside en el borde sur del desierto del Sahara en el Sahel, sobreviviendo en las sabanas, bosques y zonas áridas y secas, pueden llegar a medir hasta 85 centímetros de largo y pesar hasta 100 kilogramos. El caparazón es de un color marrón claro que se oscurece en los márgenes de las placas, además de ello sus patas están protegidas por escamas muy pronunciadas. La tortuga de espoliones africana debe su nombre por tener dos grandes espoliones en la cara posterior de la región femoral. Las tortugas gigantes de Aldraba residen en el archipiélago de las Seychelles y también se pueden encontrar en Tanzania, pueden sobrepasar el metro de longitud, los machos pueden llegar a pesar hasta 250 kilogramos y las hembras pueden sobrepasar fácilmente los 150. Estas tortugas pueden llegar a vivir hasta 120 años. Su caparazón tiene forma de cúpula casi aplanada de un color que varía entre el negro, gris o marrón rojizo. Son también robustas y de cuello alargado. Tanto su cabeza como el resto de sus extremidades están dotadas de escamas osificadas. Las tortugas de Galápagos son las tortugas terrestres más longevas del mundo pudiendo superar fácilmente los 100 años. Pueden llegar a vivir hasta 170 años. Estas tortugas pueden llegar a medir hasta 2 metros y pesar cerca de 450 kilos. Las tortugas gigantes de Galápagos se pueden diferenciar por la forma de su caparazón. Teniendo estos forma de domo, forma de silla de montar y caparazón intermedio. Su metabolismo es lento como todo reptil. Su ingestión demora de 1 a 3 semanas y tiene la capacidad de almacenar agua y pasar grandes periodos de tiempo sin ingerir líquidos. La tortuga laúd es una tortuga marina que alcanza una longitud de 2.30 metros y puede llegar a pesar hasta 600 kilos. Habitan en todos los océanos del mundo. Su caparazón puede llegar a superar los 2 metros. Es de tipo mosaico y presenta un total de 7 kilas en el dorso y en el vientre. Su coloración es predominantemente oscura, casi negra, con unas manchas blanquecinas dispersas más abundantes en el cuello, la zona ventral y en las aletas. La cabeza de la tortuga laúd es pequeña, redondeada y escamosa. Su pico es más débil respecto a las otras especies, pero muy afilado.